Bueno, yo pienso que a todos esto que nos ha afectado porque las ventas están un poco bajas y pienso que si se librara un poco más, que dejaran salir la gente ya para afuera, pues a lo mejor esto que nos iríamos más de... O sea, la economía subiría un poquito más porque a nosotros a todos nos afecta, como a ustedes, como a la economía, porque todos padecemos de sustento, estamos bajos, a veces no salemos por las lluvias o por las ventas de las navidades, todo esto, a veces aquí como cuando ponían el pino, el patinaje, pues se llenaba de gente y había más gente en todo, pero ahora con todo esto que el gobierno retrasó, pues estamos todos con bajos salarios diariamente. Pues la verdad sí, ha disminuido las ventas y por lo mismo de la pandemia la gente ya tiene temor a salir y ahorita, pero sí, todavía tenemos un poco de clientes, sí. Ha disminuido un 50% por el temor a salir afuera, el contacto de las personas. Ahorita lo que venden aquí es burritos, burritos de todas las variedades, desde burritos de asada, de cebrada y de todo.